Bienvenidos al canal Suceso Famoso. Hoy abordaremos un tema candente en el mundo del fútbol, ya no más. Esto dijo el DT de Rayo Vallecano, James Rodríguez debe marcharse. La situación de James en el Rayo se ha vuelto insostenible, con rumores sobre su posible salida debido a la falta de minutos y una relación tensa con el entrenador Íñigo Pérez. Acompáñanos en este vídeo para desglosar los detalles detrás de esta controversia y lo que podría significar para el futuro del talentoso colombiano. No te lo pierdas. Recientemente, tras la derrota del Rayo Vallecano contra el Sevilla, el técnico Íñigo Pérez hizo una confesión impactante, ningún acierto. Este comentario refleja la presión que siente el entrenador ante los resultados negativos del equipo, que ha sumado tres derrotas en los últimos cuatro partidos de la liga. Lo más sorprendente es que James Rodríguez, a pesar de su talento, comenzó el partido como suplente. Esta ha sido la tónica en ocho de los nueve partidos en los que ha estado disponible. Durante el encuentro, el Sevilla tomó la delantera con un gol de Gibril Sou al minuto 27, y las cosas se complicaron aún más para el Rayo cuando Íñigo López fue expulsado antes del descanso. A pesar de realizar cinco cambios en un intento por empatar, James no fue uno de los jugadores que ingresó al campo. Esto ha llevado a muchos a cuestionar las decisiones tácticas de Pérez y su falta de confianza en James en momentos críticos. En la conferencia de prensa posterior al partido, Pérez no solo admitió la falta de aciertos, sino que también dejó claro que no consideraba a James como un jugador adecuado para enfrentar situaciones complejas. El equipo terminó con solo dos ocasiones claras de gol, lo que subraya aún más la falta de ideas en el juego. La situación contractual de James también es relevante. Actualmente tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta el 30 de junio de 2025, con una opción para extenderlo un año más si el club así lo decide. Sin embargo, con solo 136 minutos jugados en seis partidos esta temporada, los rumores sobre una posible salida en enero están comenzando a circular. Ahora que conoces todos estos detalles sobre la situación de James Rodríguez, queremos saber tu opinión. ¿Crees que debería buscar un nuevo club en enero o tiene lo necesario para revertir esta situación en el Rayo Vallecano? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Suceso Famoso. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido interesante sobre el mundo del fútbol. Hasta la próxima.